Hasta ahora está programado San Juan el miércoles que viene. La pelota para Orsini, Díaz, que tuvo que salir, la bandera está arriba, señores. ¿La tocó con la mano afuera? Le cobró el asistente. Julio Fernández le está señalando la mano. Díaz se vio obligado a meter el puñetazo, porque parecía que Orsini se los comía. Ahí, a ver, sí, sí. Correcto, Julio Fernández. Me parece que hay dos infracciones. A ver, no, falta de... No, no, la mano de Díaz. No hay falta del delantero sobre... No, no está bien Orsini, no, no, ¿viste? No, no, no. El golpe en el pecho. El golpe, sí. Van a tener que atenderlo Orsini. Si se va, va a perder un soldado importantísimo el equipo de Roberto Sensini. Qué golpe, ¿no? Pero hay cierta preocupación, porque no es solamente la falta de aire. Ya está trabajando el cuerpo médico. Encabezado por Diego Drubich. Un golpe en el tórax. Claro. Es de cuidado. Es de... Se va a venir Rollón, lamentablemente no va a poder seguir. Mirá cómo lo están atendiendo al Flaco Orsini. Bueno, ya está Nicolás Pablo Rollón, el uruguayo, que le convirtió a gimnasia durante el campeonato. 23 años. Remplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Si!